Un proyecto muy importante para todo Mendoza y con impacto obviamente aquí en Malargue que es el Sendero de Gran Recorrido, que es un sendero que atraviesa toda la cordillera de los Andes desde Punta de Vacas en Las Heras hasta Las Loicas en Malargue. Este es un proyecto impulsado por cuatro montañeses mendocinos, Gerardo Castillo, Ricardo Funes, Juan Martínez Chiapa y Batata Bon Giovanni, que ya lo hicieron y obviamente esto tuvo el respaldo del Consejo Económico, Ambiental y Social y está siendo acompañado por el Gobierno Provincial, por el EMETUR y yo acompañando esta iniciativa que es muy importante para el turismo de Mendoza para ampliar la oferta turística a partir del turismo de montaña con todo ese potencial que tiene la hermosa cordillera de los Andes. Esto es un proyecto de turismo pero que genera impacto en lo local, esto genera trabajo en las comunidades locales, en los prestadores de servicios turísticos, en los guías, en el mercado de la localidad más cercana al sendero y esto es bueno, esto habla de generación de crecimiento, de generación de empleo, así que contentos de estar presentando aquí en Malargue este gran proyecto para el turismo de montaña. Y esto es un mix entre el sector público con el privado, ¿no? Sí, esto requiere la articulación, como los proyectos estratégicos de Mendoza requieren la articulación de los distintos niveles de gobierno, en este caso gobierno provincial, los intendentes, bueno, esta misma agenda la vamos a desarrollar seguramente con el intendente de San Rafael, con los intendentes del Valle de Duco que también atraviesa, zona que también atraviesa el sendero, con Esteban Alacino en Luján, con Francisco Lopresti en Las Heras, los municipios tenemos que involucrarnos, poco podemos hacer respecto a la macroeconomía, pero sí podemos contribuir y acompañar este tipo de proyectos que generan desarrollo, que generan empleo, así que, y eso requiere obviamente de la articulación con el sector privado, también con, en este caso, con las entidades que nuclean a los prestadores de servicios.